Dime tú, ¿qué piensas cuando escuchas el nombre de Vicente Fox? Deseguran sus innumerables berrinches en Twitter, sus constantes promociones a su negocio de marihuana o los repetidos ataques y menciones por parte de AMLO en sus mañaneras y discursos. Pero también en un personaje que logró lo imposible, al quitar al PRI del poder y ser el primer presidente totalmente democrático en México. Un hombre que se erigió sobre el colapso de un régimen, el comienzo de un nuevo siglo y la más grande oportunidad de México en décadas. En este video indagaremos en el sexenio de Vicente Fox, su trayectoria y por qué México perdió una de las más grandes oportunidades en su historia. Corre el año 1981. El régimen del PRI se encuentra dividido en dos principales grupos, los estatistas y los tecnócratas. La situación del país es crítica. Los dos sexenios liderados por el grupo estatista encabezado por Echeverría y López Portillo han puesto a México en una de sus peores crisis financieras, lo cual comienza a mostrar las grietas del régimen priista. Ante esto se imponen los tecnócratas para la elección presidencial, nombrando al presidente Miguel de la Madrid en 1982. Año 1988. Vuelven a imponerse los tecnócratas imponiendo ahora Salinas de Gortari, como el sucesor presidencial en la más controvertida elección en la historia de México moderno. Ocurre un sisma dentro del régimen del PRI, donde gran parte del grupo estatista sale para unirse a las filas del PRD. Año 1994. Un colapso económico, un conflicto armado en Chiapas y un cercano default ponen de nuevo a México en una situación crítica. El régimen del PRI vuelve a imponerse en el poder concedillo, pero ya solo era una cuestión de tiempo para que el PRI colapsara. Justo es en este momento que a diferencia del PRI, Vicente Fox se encuentra en un ascenso imparable, logrando arrasar en las elecciones de Guanajuato y convirtiéndose en uno de los cuatro gobernadores en el país que no pertenecían al PRI. Fox era sumamente popular y carismático, esto no es sorpresa de nadie. Con la excepción de Cloutier y Cárdenas, recordemos que previo a la llegada de Fox a la política, los gobernantes siempre fueron muy distantes de los ciudadanos. Tan solo compara estas imágenes y verás la diferencia en postura. Pasamos de figuras frías y estoicas a un candidato estilo ranchero, el cual se representaba como un externo a la política tradicional, algo que en México siempre ha funcionado para ganar votos. Pero volviendo al tema, Fox estaba en la cima y su popularidad no paraba de crecer. Se sentía el ánimo y fervor de todos los mexicanos, y cuando en 1997 anuncia su intención de postularse a competir por la presidencia de la república, las cartas ya estaban sobre la mesa. Año 2000. Se acerca a las elecciones presidenciales más importantes hasta la fecha para México. Por primera vez en más de 73 años, parece cercana la democracia para los mexicanos. Los ciudadanos piden a gritos un cambio y el régimen priista es ya muy débil para impedirlo. Fox se posiciona en estas elecciones como el único candidato que realmente puede quitar al PRI del poder. Su discurso antidictatorial, sus promesas de resolver el conflicto indígena y de realizar las reformas estructurales tan necesarias para México lo posicionan como el candidato favorito. Finalmente, gracias al enorme apoyo popular y un ansia por el cambio que surgía del corazón de todos los mexicanos, Fox logra ganar la presidencia de la república. México por primera vez en su historia probó el sabor de una verdadera democracia. México tenía una oportunidad única en su historia. Al tomar Fox el poder, heredaba una excelente situación económica gracias a Cedillo. Y en verdad los datos no mienten. Cuando Cedillo entrega la presidencia el 1 de diciembre del 2000, la economía creció el 7%, el doble que el año anterior. La inflación descendió del 16.6% al 9.5%. El peso estaba estabilizado y el Banco Central había aumentado sus reservas monetarias. México, como vimos, estaba bendecido con un crecimiento económico no visto desde los 70's. Además de que a nivel internacional el petróleo se vendía caro, por encima de los 30 dólares por barril, lo cual disparaba los ingresos petroleros de Pemex, dándole a Fox una excelente fuente de recursos. Pero además, no solo habían crecido las exportaciones petroleras. Mejor aún, también las exportaciones no petroleras habían crecido casi un 20%. El tema internacional Fox se coronó como el primer presidente democrático en la historia de México. Recibió centenares de felicitaciones a nivel internacional y con los brazos abiertos de los principales países democráticos del mundo. En las calles la popularidad de Fox era enorme. Los ciudadanos festejaban el inicio de una histórica victoria de la democracia, pero sobre todo la esperanza de salir de aquellos problemas que siempre han mantenido a México sometido. Y sobre todo catapultar a este país como líder y ejemplo a seguir en América Latina. Fox no solo se sentaba en la silla presidencial, sino también en la oportunidad más grande para transformar a México. Ya solo quedaba no cagarla. Fox arrancó su sexenio con un ego algo descontrolado, digamos que con una especie de complejo de mesías, algo definitivamente no apto para una persona que asumiría un cargo de tantísima responsabilidad, pero que ante su popularidad no generó muchas preocupaciones. Tan solo entre las muchas cosas que prometió fue que resolvería el conflicto social en Chiapas en 15 minutos, recordemos un problema con más de 400 años de antigüedad, que crearía la Comisión Nacional para Investigar la Corrupción en el Estado Mexicano, o el compromiso de destinar todos los recursos excedentes del petróleo para el sistema educativo nacional. Cositas nada sencillas, aclaro. Y mi favorita, se ofreció como mediador para resolver el conflicto entre las dos Coreas, que recuerdo, son dos países que técnicamente siguen en guerra, se odian mutuamente y ni siquiera están en el continente americano. Fox básicamente tenía el complejo del mesías. Como ejemplo algunas frases, Ahora sí me siento cargando la piedra del Pípila, o más grande, cargando esta responsabilidad. Me los llevo de calle a todos, incluido a Juárez, en referencia a ser el mejor presidente de México. Si las expectativas estaban ya altas, con esto Fox las mandó a las nubes. Pero tampoco la tenía tan fácil, y a continuación veremos el porqué. En su toma de protesta, Fox victorioso admiraba al Congreso Constituyente mientras daba su discurso. No me cabe duda de que en su mente se imaginaba que ya lo más difícil había terminado, y que ahora él sería el que dirigiría a México al gran futuro que ambicionó. Lo que no veía Fox fue la situación no tan favorable en la que se encontraba. De entrada no tenía mayoría en el Congreso, puesto que entre el PAN y el Verde, su aliado, llegaban a solo 223 diputados, cuando se necesitaban más de 250 diputados para la mayoría, mientras que su mayor rival, el PRI, poseía 206 diputados. Esto es un gran problema, puesto que el presidente está a la merced de la oposición, la cual le puede bloquear cualquier cambio de ley. Y olvídate de cambios institucionales y estructurales como los que quería Fox, porque involucran a la Constitución, en la cual necesitas una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Con excepción de los últimos tres años de Cedillo, Fox era el único presidente desde Plutarco Elias Calles que no poseía control en las cámaras. Esto, como ya vimos, trae sus problemas, pero no impide lograr una buena presidencia, pero para hacerlo se necesita una gran habilidad política para negociar y crear una red de alianzas alrededor de tus propuestas, donde exista un balance que, insisto, es muy difícil de satisfacer en donde gane la mayoría. Ya con esto en mente y poniendo en papel la situación problemática en la que se encontraba Fox, pasemos a analizar sus principales acciones a lo largo de su sexo. Fox dijo que resolvería el tema indígena en menos de 15 minutos. Pues bueno, el día siguiente de tomar posesión, Fox ordenó la retirada de los militares en Chiapas, facilitó la puesta en libertad de miembros del EZLN y mandó al Congreso el proyecto de ley sobre derechos y culturas indígenas. Ahora, el problema de esto fue que con este proyecto de ley Fox enemistó a todos los partidos políticos, incluido el mismo PAN, puesto que esta ley era algo muy nuevo y agresivo. Para volver a tomar el control, Fox, ante la respuesta negativa de los partidos, pide al subcomandante Marcos, que recordemos era la cara del levantamiento indígena, dar una señal, y este responde movilizando todo el movimiento indígena en una marcha liderada por él mismo con destino al entonces Distrito Federal. Fox invita al subcomandante a presentarse con él y éste lo rechaza, siendo un duro golpe político. Pero sí se presenta una indígena encapuchada en el Congreso, lo cual claramente molestó mucho a la gran ala conservadora del PAN e incluso al PRI, algo que, de nuevo, con una minoría en el Congreso Fox no se podía permitir, y menos en su comienzo. Al final, el conflicto quedó en una tregua, pero sin una solución clara, donde después de nueve meses, el 15 de agosto se ratificó por fin la Ley sobre Derechos y Culturas Indígenas. Eso sí, con bastantes cambios a la original, lo cual hizo que el subcomandante Marcos y el EZLN cortara toda relación con el gobierno federal y se retiraran a la selva. Al final fue un empate para Fox, donde no ganó mucho políticamente, pero sí la enemistad de varios diputados, de lo cual se arrepentiría a lo largo de su presidencia. México, como todos sabemos, nunca ha sido un país que impacte mucho en lo internacional. Fox buscaba posicionar a México en este ámbito, y esto por dos medios. Un acuerdo migratorio con Bush y como país líder de América Latina. En lo primero, Fox tuvo un acercamiento buenazo con Bush, algo que era de esperarse. Los dos cowboys y amantes del campo se llevaron muy bien desde el inicio, lo cual resultó en una cumbre exitosa que daba la puerta a futuras negociaciones migratorias. Pero todo se vino abajo con los ataques del 11 de septiembre. Claramente, toda la tensión de Estados Unidos pasó al Medio Oriente. Fox, durante el sexenio, intentó retomar las negociaciones con una propuesta, pero de una pésima forma, puesto que intentó involucrarse con posicionamientos pro-estadounidenses, como los dichos por Castañeda, los cuales enemistaron a los diputados del PRI y PRD. Fox intentó jugar ambos lados, dando signos pro-estadounidenses como la visita al Ground Zero y dando signos opuestos como el retiro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual querían usar los americanos para involucrar a México en la guerra contra el terror. Finalmente, después de seis duros años de negociaciones, no se concretó nada, siendo la única ley firmada por Bush la de construir el paredón fronterizo, que fue la ley de la valla de seguridad HR-6061, un duro golpe para México, pero aún más para Fox, que pedía demasiado, en momentos donde México no era una prioridad para los americanos. En el tema de Latinoamérica, Fox intentó en repetidas ocasiones posicionarse como líder del bloque, y no es tan descabellado puesto que México es la segunda economía más grande del mismo. Pero no tardó en encontrarse con dos opositores clave, siendo estos mismos Fidel Castro y Hugo Chávez. Ambos desde su inicio representaron un problema para Fox, puesto que tenían posturas ideológicas muy distintas y eran enemigos jurados de Estados Unidos, el cual era y sigue siendo nuestro principal socio comercial. Fox, ante esta situación, intentó jugar a ambos lados, en especial con Castro, pero esto le salió mal, puesto que al final quedó mal parado en ambas partes. Un ejemplo muy chistoso es cuando los americanos no querían a Castro en la cumbre de Monterrey, y Fox le pidió amablemente que no asistiera, para después Castro liquear la conversación telefónica y dejarlo en ridículo a nivel internacional. Al final Fox no logró cambiar mucho la posición de México en Latinoamérica. Creo yo, en este caso, que su pésima forma de negociar e intentar jugar a ambos bandos fue lo que definió su fracaso en este ámbito. Y francamente no entiendo su decisión. México no sacaba nada de valor de una relación con un dictador al mando de una isla, que no es relevante económicamente y representa todo lo opuesto a los principios de libertad y democracia que Fox tanto predicaba. Fox sinceramente era un presidente bastante tibio. Su misma bancada del PAN lo criticaba por su falta de empuje y habilidad a la hora de formar consensos bipartidistas, algo que era sumamente necesario ya que no tenía mayoría en las cámaras. Pero para mí, en este aspecto, de lo que más pecó Fox fue de su relación con la famosísima Marta Zagú, la cual se convirtió en la más polémica primera dama en la historia de México. Marta siempre actúa en muchas ocasiones a merced de la presidencia de Fox. En resumidas cuentas, digamos que en todo lo que se involucraba Marta había polémica. Primero con su fundación Vamos México, una organización dedicada a combatir la pobreza, pero que pronto aparecerían acusaciones sobre el origen y manejo de las grandes donaciones que recibían, en especial de actos proselitistas y como una plataforma a usar para sus ambiciones políticas. Luego está el caso de sus hijos los Briviesca, que formaron vínculos repentinamente con la empresa Oceanografía, la cual tenía ya más de 20 años y estaba al borde de la quiebra en el 2000, pero milagrosamente obtuvieron contratos millonarios con Pemex. Y la cereza en el pastel, cuando en enero del 2004 admitió su intención de postularse a la presidencia. Esto llegó a un punto tan serio que la entonces mano derecha de Fox en Los Pinos, Alfonso Durazo, que llevaba la secretaría particular del presidente, dimitió, declarando, México está listo para tener una mujer presidenta, pero no si esta era la esposa del titular en ejercicio, ya que tal proceder supondría un retorno al molde de la vieja cultura política priista, es decir, al célebre dedazo. Al final esto fue ya demasiado para Fox, a lo cual declaró que tanto él como Marta se retirarían de la vida pública, acabando su mandato. El matrimonio de Fox con Marta Sahagún al final representó una gran ancla en su sexenio. Se decía y se rumoraba incluso que Marta era la que tenía la decisión final en materia política, siendo ella misma la que en muchos asuntos tenía la capacidad de disuadir a Fox para lograr su cometido, sin importar si con esto dejaba en ridículo al mismo. Al final, todos estos escándalos y acciones no hicieron nada más que perjudicar a su imagen y sirvió como clara muestra de una de las mayores debilidades de Fox, la cual fue su indecisión o la falta de autoridad con Marta y sus colaboradores. Como eje de campaña, Fox había prometido una serie de reformas estructurales y proyectos nacionales que en verdad representaban un gran cambio en materia geopolítica en el país, pero que eran extremadamente ambiciosos al no tener una mayoría en el Congreso. Pero demos un vistazo a sus promesas y resultados. Número 1 La reforma electoral Rechazada Número 2 La reforma política Rechazada Número 3 La reforma energética Rechazada Número 4 La reforma laboral Rechazada En la única reforma en la cual Fox tuvo éxito fue la hacendataria, donde buscaba que México estuviese una recaudación tributaria del 16% sobre el PIB, algo que era sumamente necesario, puesto que hasta la fecha México es de los países en América Latina que menos recaudación tiene, lo cual ha sido un gran lastre económico para México. Pero al final la propuesta inicial fue muy controversial, puesto que se tuvo que ajustar bastante. Como resultado de esto, al final se aprobó una reforma fiscal sin cambios muy significativos, la cual no tuvo un gran impacto en la recaudación, puesto que, según el Banco Mundial, México apenas si recaudaba el 10% sobre el PIB en 2008. Ya para cerrar con esta triste lista de reformas incumplidas tenemos el aeropuerto de Texcoco, uno de los más ambiciosos y necesarios proyectos de infraestructura en México. Como menciona el licenciado Rafael Alfaro, este megaproyecto aeroportuario contempló desarrollos urbanísticos, zonas comerciales hoteles, construcción de carreteras y mejoramiento de las ya existentes, lo que buscaba generar una derrama económica en la zona y solucionar la saturación del aeropuerto Benito Juárez, que recuerdo tiene más de 90 años. El tema con este proyecto es que, con el fin de contar con suelo apto para la edificación de la obra aeroportuaria, Fox decretó la expropiación de más de 5,391 hectáreas de tierra pertenecientes a más de 3 ejidos, sin consultar a los campesinos. Como era de esperarse, los ejidatarios molestos marcharon y protestaron ante este proyecto, a pesar de que el precio ofrecido por la compra era muy superior al valor de la tierra. El PRD como oposición aprovechó y también utilizó este momento como arma política en contra de Fox. Esto se convirtió en un escándalo y Fox terminó cancelando el proyecto, el cual en mi opinión era extremadamente necesario y solo mostró en parte la falta de habilidad de negociación de Fox al tratar con los ejidatarios y su falta de compromiso a imponerse como la ley dicta, puesto que recordemos, la expropiación es un instrumento que busca lograr el equilibrio entre el interés público y el interés de los propietarios, donde el interés público dictaba la necesidad del aeropuerto. Al final, este proyecto sería retomado por la administración de Enrique Peña Nieto y luego cancelado por la administración de Andrés Manuel López Obrador, en lo que sería una de las peores decisiones de inversión hasta la fecha vistas en México, algo que como resultado aumentó el déficit fiscal. A lo largo de la investigación de este video tuve como mexicano bastantes emociones encontradas y creo que tú como espectador también llegaste a este punto. Lo que en verdad es triste de esta historia fue como la esperanza y promesa de un gran cambio en este país se fue desvaneciendo poco a poco. Fox al final no sé con qué ojos verlo. Fue una persona a la cual le quedó demasiado grande el puesto. Su falta de decisión tanto para negociar como impulsar proyectos fue lo que en mi opinión marcó a su sexenio, lo que llevó a ser manipulado por agentes externos, los cuales en muchas ocasiones no compartían el bien mismo de su persona. Ahora nos queda de este legado un presidente que pelea constantemente en Twitter, un presidente con un ego sin respaldo alguno y actos muy indignos de un exmandatario de un país tan importante como México. Fox al final es un ejemplo claro de que el hecho de lograr algo impensable no garantiza un buen resultado. Su presidencia pasará a la historia como el hombre que logró derrocar a la dictadura priista, pero realmente nada más. Bueno ya que estamos en el final del video solo quiero decirles que gran parte de este video e inspiración fue una investigación que hizo Roberto Ortiz de Zarate que es una presentación de todo el sexenio de Fox desde los inicios que es pues los antecedentes hasta lo que ocurrió dentro del sexenio. Entonces si te quieres indagar mucho más y quieres aprender más sobre su sexenio y sobre su tema para sacar tú tus propias conclusiones si te recomiendo mucho leerlo. Lo voy a poner en la bibliografía que siempre pongo en la descripción del video para que te metas lo veas y puedas opinar sobre él. La verdad si le tengo que agradecer a Roberto por tal magnitud de investigación que pues fue una inspiración muy fuerte para este video y pues ya si te quedaste hasta aquí y me estás escuchando te mando un abrazo muchas gracias por estar acá y hasta la próxima.